Es difícil abrir mis ojos y ya no verte Tu olor en la cama aún sigue intacto Te he buscado en mis sueños deseando tenerte Y no encuentro tu rostro por más que trato Aún quedan tus retratos en cada rincón de la casa Y el silencio me habla de ti Es que sobran tantos pasiones de que no estás Daría todo lo que hoy me queda por tenerte Porque vuelvas Es que me niego a perderte Jamás, nunca verte Me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó Es que me niego a perderte Jamás, nunca verte Me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó No puedo asimilar que ya tú no estás sin ti nada es igual Sé que por el mundo no hay otra similar Que tú me hiciste que no te puedo olvidar Ay hombre, tú me querías a tu manera Mi mente quisiera que otra me quisiera Mi corazón dice que por ti espera Que por el que volviera daría lo que fuera Pero es que tú chica con ese piquete Y sé que me olvidaste y en tus ojos bloque miento Ahora pues no necesito sufrir el amor lo que se siente Te sacaré mi mente y eso será de repente Pero es que tú chica con ese piquete Y sé que me olvidaste y en tus ojos bloque miento Ahora pues no necesito sufrir el amor lo que se siente Te sacaré mi mente y eso será de repente Y es que me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó Y es que me niego a perderte Jamás, nunca verte Me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó Me está matando la soledad Duele saber que ya no estás Quiero pensar que todo esto es mentira Todo esto es mentira Y al día más te contestarás Al llegar la noche te desearás Aún podemos intentar No te alejes de mi vida Yo sigo allí con perdido y solo Llorando de noche, muriendo de día Viviendo esta agonía No puedo entender que ya no seas mía El círculo se cierra y el dolor me entierra Qué difícil es vivir en esta guerra Me niego Aunque digas que estoy ciego Desde que te fuiste soy un andariego A todo compromiso tarde le llego distraído De tu foto no me desvego Si tú eres mi vida ¿por qué me liquidas? Yo no aprobo que tu partida Necesito tu olor, necesito tu calor Necesito verte encima de mi ropa interior Quedan tus retratos en cada rincón de la casa Y el silencio me habla de ti Es que sobra tanto espacio Desde que no estás Daría todo lo que hoy me queda por tenerte Porque vuelvo Es que me niego a perderte Jamás nunca a verte Me niego a aceptar Que lo nuestro ya se acabó Es que me niego a perderte Jamás nunca a verte Jamás nunca a verte Me niego a aceptar Que lo nuestro ya se acabó Que lo nuestro ya se acabó